¿Qué hay malditos degenerados? ¿Cómo están? Mañana es el día del amor y la amistad ¡Qué lindo es el amor, los enamorados! ¡Pero no! Mañana no es ningún día del amor, maldito otaku Mañana es el día oficial de los soldados caídos Es el día donde más dinero se gasta solo para que te rechacen Así que hoy día en What the Fact Show vamos a celebrarlo como se debe Y Mux, ¿cómo se celebra ese día? Ya lo sabes, maldito nubladrón se celebra riéndose de los rechazos de los demás Hola amigos, mi nombre es Jordi García Y bueno, la verdad es que estoy haciendo este pequeño detalle para la persona que quiero en realidad Desde el inicio, desde cero, desde que empecé siempre me has apoyado Y la verdad es que todo lo que yo pueda lograr me gustaría compartirlo contigo Todo lo que dicen mis amigos Y bueno, yo te lo voy a leer por si no puedes leer y dice esto Todo lo que dice, dice Quieres ser mi novia La frase No, porque si ya hemos congeniado, me vamos a salir ¿Por qué no? No, porque o sea, yo te quiero pero como mío más No como No No, por Dios, ¿viste el tamaño de ese peluche? Se gastó toda una fortuna y solo para que lo rechacen en público Les voy a dar un consejo chicos Si te vas a declarar en público, asegúrate que te van a decir que sí No quieres pasar por toda esta vergüenza Te quiero pero como mío más No como Mira a toda la gente que había grabando Esos detalles de globos Y todo para que te dejen en la friendzone Igual la gente no aprende y como ese hay muchos más No, 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 no Descansa en paz soldado caído Me recuerda a ese que le metieron un guitarrazo por imbécil Mira, lo único bueno que podemos resaltar de las pedidas o declaraciones en público Es que siempre habrá gente que te abrace y te console cuando te rechacen Y este día chicos es muy injusto Porque las mujeres tienen todo el poder Y lo más triste de todo, sobre todo en este día tan especial Es que está con otro No, 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 no ¿Qué haces con este tipo, Camila? Santo, tranquilo Eber, Santo, tranquilo Dejame explicarse Tranquilo, Santo Calmate, Santo, calmate, Santo ¿Qué haces con este tipo? Dile que para el auto Eh, Santo, Santo, tranquilo, calma, calma Calma, calma, calma ¡Hazte el auto y pase! ¿Qué es lo que es esto, dime? No, Camila, ¿cómo le pudiste hacer? Por favor, por favor, yo te quiero, por favor ¿Cómo le pudiste hacer esto? Tranquilo, tranquilo En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Te vamos a recordar soldados caídos ¿Tanto detalle para que otro le meta terror? Es muy injusto Estos soldados caídos también tienen sentimientos No los puedes ilusionar de esa manera Mira todo el detalle que hizo Te trajo mariachis, rosas ¿Y se lo pagas así? Van a terminar siendo los próximos asesinos seriales Mira, ahí está el nuevo Ted Bundy Sí, lo sé, chicos Este día es muy deprimente Pero, ¿saben una cosa? Hay otro camino El amor es como el fútbol Y te puede dar revanchas Puedes voltear un partido O también puedes cobrar venganza ¿Lo viste? Dos, tres Pídeme si quieres que no me equivoco Pídeme los días de ella a la semana Pídeme el silencio que no me hace mal Lo único que quieres es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella Otra nos prefiere la luz a más bella Espero te haya gustado esta pequeña serenata Quiero... ¿Quieres ser mi mejor amiga? No mames, güey Tanto pedo para esto ¿Sí? ¿Quieres ser mi mejor amiga? O sea, no ¿De qué me vas a pedir? ¿Qué fuera tu novia? ¿Por todo este desmadre que haces? Ah, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Carla? ¿Verdad que sí, Carla? ¿Cuántas veces me rechazaste? ¿Cuántas veces antes? Ay, ay, es que eres mi mejor amigo Es que te veo mi mejor amigo No, pues ahora yo Por eso te enamoré Por eso estuve trabajando Para que llegara este día Y no nomás lo hice por mí Si lo hice por todos los hombres Que los han frisionado Por todos los hombres Que han caído Por todos los soldados caídos Por todo Todo lo que han sufrido Por mujeres como tú Mira tu cara, mira, ¿cuál es la cara? ¿Cuál es la cara? ¿Cuál es la cara? A huevo Es una de nosotros Era nuestro turno Y a huevo que se pudo A huevo chingada madre WTF, este señor sí me representa Todo lo que han sufrido Por mujeres como tú La dejaron en la tremenda ¿Cuánto tiempo le habrá tomado hacer toda esta ilusión? Debe haberla estado trabajando por meses Y sí, valió la pena Eso se llama amor propio Y la verdad es lo único que importa No gastes tanto dinero solo para impresionar a una chica Primero quiérete a ti Este video es genial porque es la venganza perfecta Y mira a la chica toda ilusionada Pensando que se mueren por ella ¡Pero no! Puedes oler la decepción en su cara ¿Y dónde carajo consiguieron ese disfraz de corazón? ¡Lo quiero para mandar a todas a la friendzone! Ven muchachos, hay otros caminos No te tienes que gastar una millonada en regalos Tratando de impresionarlas Ni hacer detalles en público Olvídate de las que te ponen, los cuernos Las que te rechazan y te hacen sentir como nada Aprecia lo que verdad te importa El amor propio Tu confianza y tus amigos Y esos troleros Así que no, no celebes el día del amor O el día del soldado caído Celebre el día de la amistad Porque en verdad es lo único que tienes Y si no lo sabes Ahora lo sabes Como siempre Yo soy Mox Contesta la pregunta debajo en los comentarios de este video Dale un me gusta por el amor O también por los soldados caídos Y nos vemos el Pláximo domingo Así que díganme Malditos degenerados ¿Cómo serías infiel? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!